El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó que haya cárteles del narcotráfico repartiendo despensas a población vulnerable durante la pandemia del COVID-19 y reclamó que lo que estas organizaciones deberían hacer es frenar la violencia en el país. Eso no, ayuda, ayuda el que dejen sus balandronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias. El presidente se refirió a diferentes casos como el de Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín El Chapo Guzmán, quien regaló en los últimos días despensas con el nombre e imagen del narcotraficante a adultos mayores que están aislados en sus casas para evitar contagios del coronavirus. López Obrador aseguró a la población vulnerable que el gobierno va a seguir apoyando para que no les falte nada y avisó al crimen organizado que no vengan a pensar que con una limosna ya están perdonados. Estamos atendiendo el coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. El mandatario exigió a los criminales que no le hagan daño a nadie, que no se sigan enfrentando. Y que piensen en el sufrimiento de sus madres y de las madres de sus víctimas. Asimismo, aseguró que los miembros de grupos criminales que no hayan cometido delitos graves recibirán por parte del gobierno opciones alternativas para que se puedan incorporar a la vida pública. En ese sentido, el ejecutivo López Obrador mandó al Congreso mexicano una ley de amnistía que prevé indultar, entre otros, a pequeños traficantes de droga. Y no descarto que los que están en las bandas también vayan tomando conciencia, porque no creo que sea vida el andar de un lugar a otro, siempre cuidándose de la otra banda, porque puede ser aniquilado, eso no, es vida. Entonces, tenemos que buscar opciones a todos y no hacernos daño. Gracias. 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 Gracias.